hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de dos personajes de la película de masters of the universe de 1987 más conocido como he-man y éste la interpretó el actor dolf landgren creo que se pronuncia así hizo el papel acá de he-man estas figuras son de la marca mattel y bueno este esculpido acá de este he-man no se parece para nada al actor dolf landgren por eso yo creo que este este esqueleto es la mejor figura de estas dos o aparentemente se ve la mejor y compré estas figuras porque en verdad yo vi la película varias veces yo sé que no es buena es entretenida tiene algunos personajes graciosos es una historia totalmente distinta a lo que vimos en el en la serie animada de he-man pero yo la he visto varias veces de niño me trae un poco de nostalgia entonces decidí comprar estas figuras entonces vamos a empezar acá con este he-man que viene con varios accesorios y viene con cambios de cabeza uno que supuestamente se parece al actor de la película y no se parece en nada el arte de la caja si se parece y hablando del arte de la caja si está muy chévere esto me gusta mucho pero si no se parece para nada ni siquiera a lo del arte de la caja y como lo pueden ver ya lo vamos a ver mejor y este de acá es un rostro parecido al he-man clásico de los dibujos animados me gusta mucho que viene con su capa de tela entonces vamos a sacarlo pues y acá está y ahí el diseño se ve chévere obviamente se parece bastante al de la película como les digo el problema más grande es ese esculpido del rostro pero entonces lo que voy a hacer ahora es voy a sacar todo 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 para que lo puedan apreciar entonces acá tenemos a he-man la versión de la película de 1987 la versión de drago me acuerdo de ese nombre el actor en la película rocky 4 pero el actor se llama dove lundgren y no se parece pues para nada que falla y de la gente de matel pero aparte de eso el uniforme el diseño si es exactamente igual me encanta el detalle acá en lo que es vamos a decir la armadura hay bastante detalle relieve acá en sus sombreras también acá también en el pecho como pueden apreciar el detalle y no si aparte del rostro yo creo que la figura se ve bien se ve chévere y vamos a medir la de estas figuras de matel están en su saber si 7 pulgadas obviamente he-man es alto el actor en esta película este actor es bien alto no estoy seguro en cuánto estará pero yo sé que es gigantesco y acá obviamente el traje trae ahí las cosas para guardar las armas acá los estuches acá tiene también como pueden apreciar para su gran espada y una de las cosas más chéveres por supuesto es acá su tremenda capa capita de tela que tiene unos bonitos detalles acá dorados definitivamente lo mejor si la capa y la armadura que se ven muy chéveres el diseño del pelo ahí también el detalle se ve bien buen trabajo ahí obviamente lo malo ha sido en el esculpido del rostro entonces vamos a ver qué tal se mueve esta figura y las figuras acá de matel nunca me han dado muchos problemas a mí no ahí se mueve bien la articulación en la rodilla es double jointed pero yo creo que por el frío que está haciendo acá está un poquito durita así que le voy a tener que aplicar un poco de calor a ver qué tal se mueve ahí el pie si ahí no da mucho no sé si ahí es lo máximo que da a ver la cintura se mueve la cintura acá podemos ver mover también el muslo ahí para diferentes poses el pecho se puede mover obviamente acá el traje va a molestar un poco cuando queremos mover acá el torso acá el brazo también es double jointed como pueden apreciar y si se mueve bien a ver la hombrera no fastidia ahí para diferentes poses cuando extendemos acá el brazo y acá las manos se mueven muy bien sí para que a ver la cabeza sí está bien la figura pero el rostro yo he visto ahí alguien que consiguió una versión costumizada de repente voy a tener que hacer eso ya veremos entonces hasta la figura yo creo que sí vale la pena obviamente si es que no estás contento con el rostro definitivamente si no te gusta si más bien parece que te quieres burlar de repente no no lo tienes que comprar pero yo creo que sí para ahí para para el display para ponerlo al lado de esqueleto yo creo que va a estar bien entonces deje mostrarles las cosas chéveres que vienen tiene con un par de manos extras ahí para agarrar los accesorios las varias armas que trae y si miren acá tiene su tremendo blaster que me acuerdo si era un par de escenas ahí donde están disparándose viene con dos tipos de cuchillos si no me equivoco si son hay dos cuchillos este primero pensé que era un destornillador pero no es ahí un cuchillo ya tenemos su tremenda espada que está chévere está larga y acá el mango también tiene bastante detalle como pueden apreciar buen diseño si se ve cool y acá tenemos el otro rostro de he-man de adam y éste obviamente es el rostro clásico que conocemos a he-man del show de la serie animada entonces vamos a vamos a cambiarle ahí de algunas cosas le vamos a poner a ver la otra cabeza vamos a ver qué tal se ve con la otra cabeza entonces acá tenemos a he-man le hemos cambiado de cabeza le hemos cambiado de manos le hemos puesto ahí la mano haciendo puños y le hemos puesto sus armas ahí por todas partes acá le hemos puesto su pistola su blaster en su estuche y acá sus dos cuchillos que me había olvidado de mostrar acá abajo también tiene para guardar uno de estos cuchillos muy chévere grandes detalles ahí no se lo pueden apreciar bien y por supuesto acá atrás su tremenda espada ya tengo el poder y bueno ahora que lo veo así creo que me está gustando más que se vea con esta cabeza porque en verdad esta de acá no me convence yo creo que al final lo voy a dejar con esta pero igual lo quiero mostrar con la otra cabeza y agarrando sus tremendas armas entonces vamos a hacer una una pose más a ver qué tal que sale por ahí entonces ahí tenemos a he-man en la pose clásica y sosteniendo su tremenda espada y también se ve chévere así aún estoy por decidir en verdad como lo voy a dejar en su display yo quiero diferenciar que estas son obviamente las versiones de las películas y este rostro obviamente es la versión de la serie animada la versión clásica la versión que todos conocemos ojalá que algún día pueda conseguir a la otra cabeza algún una costumización 3d printing vamos a ver qué pasa pero por ahora estoy contento estoy contento en verdad y esta figura no la puedo recomendar al 100% por el mismo hecho de este rostro ya eso va a depender de ti de qué tan fan eres o fuiste de esa película si en verdad te trae nostalgia no entonces ahora vamos a ir al plato fuerte que es acá el tremendo esqueleto y esta figura si se ve bien bien chévere está bien detallada se ve idéntico ahí a la versión de la película déjenme mostrarle un poco del arte acá en los costados ahí si se ve muy chévere si estas cajas tienen un arte muy muy bacano entonces vamos a sacar a la gran figura y este esqueleto también trae su capa de tela por supuesto y ahí está él también tiene su tremenda espada tiene ahí su vara su báculo cambio de manos hay un tipo bazooka se ve chévere o eso es lo que es bueno ya vamos a ver bien entonces vamos a sacarlo para que lo puedan apreciar y entonces acá tenemos al gran esqueleto y guau 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 esta figura está increíble está bien detallada por todas partes me encanta el diseño de esta versión de esqueleto y por supuesto miren ese tremendo esculpido ahí si no sabían ahí el actor que lo interpretaba es Frank Langella si no me equivoco y obviamente yo nunca supe yo no conocía al actor obviamente él está con esa tremenda máscara y guau pero miren el diseño miren los detalles por toda la armadura por todo el cuerpo miren esta parte de aquí tiene detalles muy chéveres la falda esta figura está increíble y por supuesto viene con su tremenda capita de tela también no tiene mucho detalle pero igual se ve increíble guau que chévere esta figura vamos a medirla imagino que también está en sus 7 pulgadas ahí un poquito más está del mismo tamaño que el tremendo He-Man y guau en verdad me ha sorprendido mucho esta figura y no sí qué contento estoy con esta figura que se ve increíble y vamos a ver qué tal se mueven a ver esas piernas vamos a ver de repente si la falda va a fastidiar yo creo que no ya ven esas articulaciones también acá doble y acá también podemos mover bien acá los pies obviamente por el frío acá de repente no se quiere mover mucho le voy a tener que aplicar calor a ver esa cintura si eso sí se mueve bien y el pecho ahí un poquito adelante obviamente todo todo este su traje su armadura va a impedir el movimiento a ver esos brazos también se mueven bien acá las sombreras no fastidian y también acá tiene doble articulación muy chévere esta figura y a ver esta cabeza ahí sí sí se mueve no mucho pero se mueve lo suficiente y vamos a ver sus increíbles accesorios viene con un par de manos extras que también están ahí bien detalladas tienen estos detalles metálicos muy chévere esto de acá saben lo que es es la llave cósmica para abrir portales si es que no se acuerdan ahí en la película ese es uno de los de los plots de la película de lo que se trata la película que abren portales entonces se meten como a este a este universo de nosotros acá está su tremenda espada bien parecida a la de He-Man y también está bien detallada ahí el mango ahí como una cabeza de calavera sí si no me equivoco exactamente eso es lo que es y por último tenemos acá su báculo su vara y miren acá parece algo demoníaco también bien detallado muy chévere definitivamente los accesorios también mucho mejor que los de He-Man qué gran figura entonces tengo una duda también porque acá en el arte vemos que acá la llave cósmica la tiene acá a un lado en su cinturón entonces lo que creo es que el cinturón se puede abrir para que entre eso por acá miren ahí para que en esta correita entre por ahí entonces vamos a intentarlo entonces sí acá la correa tiene un peg ahí no se pueden apreciar bien que se abre lo podemos apretar ahí y cierra muy chévere entonces ahora le vamos a poner entonces su llave cósmica hagamos eso y acá tenemos entonces al tremendo esqueleto le hemos puesto acá su llave cósmica a un lado que me olvidé mencionar también está bien detallada esta parte de acá parece como si fuera una canasta de paja muy muy chévere y otro detalle interesante de acá también en las botas como les digo esta figura está llena de detalles por todas partes acá hay un una cabeza de calavera en las botas muy chévere entonces le hemos puesto acá su llave cósmica le hemos cambiado de manos le hemos puesto acá esta mano ahí con están con los dedos extendidos ahí para una tremenda pose y le hemos puesto ahí su báculo ahí le queda muy muy chévere el tremendo esqueleto definitivamente la mejor de estas dos figuras se ve cool así este figurón si lo recomiendo al 100% obviamente si es que eres fan de la película si te trae un poco de nostalgia necesitas esta gran figura porque si es una belleza entonces ahora le voy a poner su tremenda espada porque obviamente lo tenemos que ver así yo creo que así lo voy a posar también con su espada ahí al lado de He-Man hagamos eso y entonces acá tenemos al tremendo esqueleto con su espada y se ve un vara se ve súper cool y acá en la caja lo vemos sosteniendo las dos armas vienen con dos manos para agarrar ahí sus armas pero no sé si en verdad posarlo así ¿qué opinan ustedes? yo creo que así se ve también muy chévere veamos a ver qué tal se ve ahí con sus dos armas seguro se ve más varas y acá tenemos entonces al gran esqueleto con sus dos armas su báculo y su tremenda espada y se ve un varas se ve increíble así este definitivamente es un figurón y si hay algo que me fastidia yo creo que es el único problema es que no tiene ahí un estuche para que él guarde su espada es una lástima eso hubiera sido muy chévere ahí si es que lo queremos posar simplemente con el báculo y se puede ver la espada acá atrás aparte de esto este es un figurón es una belleza que recomiendo totalmente entonces ahora acá tenemos a He-Man figura de la marca Mattel de la serie Masterverse y esta es la versión de la película 1987 y lo tenemos al lado de otras figuras de otras franquicias otros universos a la mano derecha lo tenemos al lado de Leono figura de Super 7 y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Thor la versión de la película Thor Love and Thunder y esta figura por supuesto es de Marvel Legends y estas figuras todas se parecen tienen ahí armas parecidas armaduras parecidas el cabello también parecido las figuras están casi del mismo tamaño un promedio de 7 pulgadas yo creo que He-Man está un poquitito más alto que Leono y Thor y se ven muy chéveres juntas y entonces acá tenemos al tremendo esqueletor tremendo figurón que me ha encantado y lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias otros universos otras marcas a la mano derecha lo tenemos al lado del Super Shredder de la película Las Tortugas Ninja 2 y a la mano izquierda lo tenemos al lado del único el incomparable Moon-Ra de los Thundercats figura de Super 7 como pueden apreciar este Super Shredder de la gente de NECA está en sus 9 pulgadas y un poquito más ahí por el casco mientras que Moon-Ra está en sus 8 pulgadas y media y Skeletor si está en sus 7 pulgadas y estos son villanos ochenteros bueno el Shredder es noventero comienzo de los noventas y son villanos icónicos que también se ven muy chéveres juntos entonces acá tenemos estas figuras de la película Masters of the Universe película de 1987 figuras de la marca Mattel y por supuesto ya les he dicho no me canso de repetir que este Skeletor está increíble se ve maravilloso el He-Man también se ve bien pero el esculpido del rostro no me convence y esa es la única razón por la cual no lo puedo recomendar pero si eres fan de la película si es que te trae recuerdos nostalgia necesitas de todas maneras a este Skeletor porque está increíble está bien detallado gran esculpido gran pintura detalles por todas partes en la armadura grandes accesorios y esta figura de He-Man no se queda atrás porque también tiene un gran diseño bastantes detalles en la armadura y por supuesto tiene su tremenda capa de tela entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima más y más y más